La arquitectura en Sargentes de la Lora combina sus casas de gruesos muros con pequeñas ventanas. Su principal actividad es la agricultura. En Moradilla del Castillo encontramos como arquitectura popular un potro de herrar. Se cree que puede ser del siglo XVI. Su función era sujetar el ganado mientras se le colocaba la herradura o se les curaba. Siguiendo el curso del río llegamos a Santa Coloma del Rudrón. El río San Antón canaliza su agua al río Rudrón cruzando su puente medieval. Gracias por ver el video.